El documento que tengo en mis manos no es un documento cualquiera, es un informe especial de auditoría realizado por un equipo encabezado por un funcionario de la Contraloría General de la República. ¿De qué trata este informe? Trata sobre una serie, sobre varias transacciones financieras que según este informe resultarían más que sospechosas y que estarían ocurriendo ¿dónde? Nada más y nada menos que en la Caja Metropolitana de Lima, una entidad financiera de propiedad y por lo tanto administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Un informe que ha sido contrastado con cuatro expertos en finanzas durante la elaboración de este reportaje y que como decimos trae datos que bien vale la pena mirar con sumo cuidado. Carina Novoa y Jimmy Rodríguez con este revelador informe. Esta noche en Panorama, el revelador informe que desnudaría lo que se cocina dentro de la Caja Metropolitana en tiempos de Susana Villarán. La primera conclusión a la que llega este examen especial es lo siguiente. El buen gobierno y el control interno de la Caja Metropolitana de Lima habría sido vulnerado a partir de los nombramientos hechos por la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Ocasionando la concentración de facultades en solo dos personas, los mismos que habrían concertado voluntades entre ellos y terceros y habrían generado un fraude contra la Caja Metropolitana de Lima. Una serie de movimientos financieros, operaciones calificadas como sospechosas y el presunto desvío de dinero a las cuentas personales de un amigo del presidente del directorio de la Caja Municipal, el brazo derecho de la alcaldesa de Lima. Este es el comunicorio de Susana Villarán, porque aquí lo que se ha demostrado es que hay una concertación entre personas que trabajan en la Caja Metropolitana y que tienen todo el poder de decisión, con un empresario que ha tenido mucha suerte. 44 hojas de un examen financiero elaborado por un funcionario de la Contraloría, que enfoca las miradas nuevamente sobre el gerente municipal, que es también el presidente del directorio de la Caja Metropolitana. Ya no se trata del viaje de José Miguel Castro al Brasil dos días antes del comienzo del Mundial, ni de la contratación de sus familiares. Se trata de préstamos para un proyecto inmobiliario que después de dos años no ha construido ni una sola casa. De millonarios depósitos a una pequeña financiera de alto riesgo y la emisión de bonos, con una jugosa ganancia por la operación, con un único beneficiado. ¿Quién lo fiscaliza? Porque definitivamente ustedes manejan fondos públicos. Todo lo que hacemos en Junta recibimos instrucciones de la Municipalidad de Lima. Somos solamente mandatarios. ¿Quién manda esas instrucciones? ¿El gerente municipal? No, el gerente municipal. ¿Quién? Directamente, la alta dirección del municipio. ¿La alcaldesa de Lima? La alcaldesa de Lima, sí. La alcaldesa de Lima, que tiene la representación de las acciones delegadas por el Consejo. ¿La alcaldesa entonces está en constante coordinación con ustedes y conoce todos sus movimientos? Claro que sí. Todos los detalles de esta caja de sorpresas en Panorama. Este es un informe especial al proceso financiero de la Caja Metropolitana. Fue realizado por la Oficina de Control Interno de la propia Municipalidad, presidida por un auditor que depende directamente de la Contraloría de la República. Este informe se divide en tres partes. En todas aparece el nombre del personaje más beneficiado por la Caja de Lima. Andrés Muñoz Ramírez, el amiguísimo, el ex jefe del gerente municipal, José Miguel Castro. Una de mis virtudes es la creatividad de soluciones financieras. Y por lo tanto, yo me imagino que lo que ellos han hecho, que si he dado soluciones financieras de calidad, era sujeto de poder ser incorporado en un análisis como este. Y yo encantadísimo en poder ayudarlo porque efectivamente tengo una relación personal con él. Aquí se está jugando con el dinero de los limeños para financiar empresas de los amigos del gerente municipal. La Caja Metropolitana realizó una operación financiera denominada titulización, que nada habría tenido de raro para los auditores si no fuera porque la Caja logró vender una cartera de créditos no pagados, es decir, una cartera morosa de 40 millones de soles, por exactamente los mismos 40 millones de soles, cuando usualmente este tipo de carteras se devalúan significativamente. Es una garantía contra nada. ¿Eso es legal? No, legalmente no es válido, porque estaría distorsionando la presentación de los estados financieros. Acá no hay simulación, no hay nada, has cambiado 40 millones de créditos, pérdidas de periodos por 40 millones de cash. Qué buena suerte que tienen de verdad. ¿Cómo Cofide se lleva esa cartera tóxica que no sirve? El comprador, es decir, Cofide, por supuesto que no pierde. Si la caja no paga, lo hará el aval. La Municipalidad de Lima asumiría los 40 millones de la cartera morosa y ahora, además, otros 10 millones, 8 millones de intereses y un millón y medio más por la asesoría y la titulización realizada. ¿Adivinen por quién? Por Andrés Muñoz. A mí me parece que tiene todos los visos de fraude financiero. Si en este caso este banco, esta caja metropolitana, pierde dinero, va a voltear a la Municipalidad de Lima para pedir dinero prestado, como ya lo hizo en el pasado, y la Municipalidad va a tener que dejar de tener dinero para obras, para inversión, para destinarla a reparchar los huecos generados por la negligencia y la incapacidad de estos funcionarios. Lo que se me acerca a mí el gerente general de la Municipalidad de Lima a pedirme, por favor, que revise la posibilidad de poder apoyarlos en hacer una operación que revise los niveles de solvencia y los requerimientos y la forma de resolver este requerimiento patrimonial que tenía la caja metropolitana. ¿Por qué se le acerca el gerente de la caja metropolitana? Primero porque yo he sido su jefe. Él conoce mi experiencia y mi trayectoria en riesgos. ¿Usted ha sido su jefe? Yo he sido su jefe tres años. Yo he sido vicepresidente de negocios cuando él era vicepresidente del área de leasing. ¿Por qué usted dejó que se haga a dedo? A ver, primero, el señor Andrés Muñoz es una de las personas que tiene mayor conocimiento de banca en este país. Según las conclusiones del examen de Contraloría, incluso no era conveniente ejecutar una titulización y solo se habría realizado para beneficiar al amigo y exjefe del gerente municipal. En el punto E de este informe se detalla claramente lo siguiente, que existen indicios razonables, que habría habido concertación de voluntades entre el señor Andrés Muñoz Ramírez, el presidente y el vicepresidente, además de la alta gerencia de la caja metropolitana de Lima, para defraudarla. Me parece bien difícil que la señora Villarán no sepa qué cosa hace el señor José Miguel Castro en la municipalidad de Lima, porque él es no solamente su gerente municipal y brazo derecho, y además el hombre más cercano en sus decisiones también de carácter político. Sino que además su familia, el señor José Miguel Castro, trabaja directamente con la señora Villarán. El papá del señor Castro es asesor de Villarán, la tía política del señor Castro también es asesor de Villarán, la cuñada, la mamá y un montón de familia del señor José Miguel Castro trabaja directamente en la municipalidad o ha prestado servicios en la municipalidad. Y todo este grupo en general, como podemos ver, tienen una conducta de clan. Se mueven como grupo, entre ellos se llaman y tienen una argolla bien cerrada, familiar y amical, muy fuerte. Andrés Muñoz cobró por servicios personalísimos, según los documentos, un millón y medio de soles. Otro dato a considerar es que este fue el primero y el único proceso de emisión de bonos de su empresa titulizadora. Pero la suerte del buen amigo de Castro no acaba aquí. Promotora Chulucanas es otra de las empresas de Muñoz, también con un único proyecto financiado por la Caja Metropolitana. ¿Y es su primera experiencia en temas inmobiliarios? Es el primero y espero que no sea la última. En mayo del 2012, la Caja Municipal aprobó para esta promotora un crédito hipotecario directo de dos millones de dólares y una línea de crédito de hasta cuatro millones y medio de dólares para construir un enorme complejo habitacional. Han pasado dos años y no se ha levantado ni una sola vivienda. Ese señor les ha pedido la plata y no ha hecho una sola casa. Eso lo que dices no es correcto, ya hay casas pilotos, ya se ha hecho el marketing y el crédito ya se pagó. Entonces, ¿cuál es la afectación sobre un crédito que se pagó? ¿Ya se terminó de pagar todo? Sí, quedan 300 mil dólares que se pagan este mes. O sea, ¿de qué estamos hablando? Resulta que los auditores encontraron que además de no haber ni una casa, el dinero terminó en las cuentas personales de Muñoz. ¿Y por qué la plata ha ido a parar a las cuentas personales del señor Muñoz? ¿Por qué? Yo tengo entendido que cuando se hacen los desembolsos va el cliente, no va a promotora chulucanas, él debe ser el accionista, debe ir por eso a su cuenta. Yo no tengo el secreto bancario del señor Muñoz. Estos documentos encontrados durante la auditoría revelan varias transferencias de la cuenta de la promotora chulucanas a la cuenta personal de Andrés Mauricio Muñoz Ramírez. Ellos nos tienen que explicar cómo es que vienen manejando la caja metropolitana como si fuera su chacra y le prestan a sus amigos. Entonces, aquí hay que preguntar qué se ha hecho con el dinero de la caja metropolitana. El informe revela que la caja metropolitana habría desembolsado además un nuevo crédito para pagar el saldo anterior. ¿Cómo se podría entregar más dinero a la misma empresa que no construyó nada con el crédito anterior? Y que durante todo este tiempo solo amortizó intereses, según comprobó el informe. ¿Por qué a los amigos? ¿Por qué darle plata a los amigos? No se trata de los amigos, es por credenciales profesionales. Oscar Vivanco es el vicepresidente del directorio y gerente general de la caja metropolitana. Antes de ingresar a la caja, trabajó en Cofide, la entidad que compró los bonos de la cartera pesada de Caja Gas. Empezó a trabajar en la municipalidad como asesor de Castro en enero del 2011. ¿Por qué no está aquí frente a nosotros también el señor Castro? No sé. Varios medios informaron que Castro viajó a Brasil por esas coincidencias en días de mundial. Andrés Muñoz es presidente del directorio de la financiera TFC. Esta financiera recibe también depósitos de la caja municipal. Primero, son excedentes de caja diarios. ¿Esos dinero los retiran y los sacan el mismo día? No el mismo día, pero sí a lo mejor el día siguiente. Según la auditoría, los depósitos llegan a permanecer hasta 60 días en esta financiera. Y se renuevan constantemente. Se detalla que en el 2011 se colocaron 312 millones de soles. En 2012, 53 millones. Y en 2013, 41 millones. Se remarca que la caja metropolitana arriesga el dinero de todos los limeños en una financiera que ha presentado deterioro en su clasificación de riesgo. Reitero que no ha sido comunicado oficialmente a la administración y a la alta dirección de la caja metropolitana. Yo desconozco el informe. De todas maneras, lo estamos discutiendo en vivo. Ok, lo discutimos en vivo porque no tenemos nada que ocultar. Ante los hallazgos, los auditores decidieron elevar este examen directamente a la Contraloría de la República y salvaguardar así las posibles pruebas. ¿Quién fiscaliza las acciones que usted hace por eso? Mira, nosotros primero tenemos fiscalización del OSI. La persona que está haciendo este informe es de OSI. Él es el que lo fiscaliza entonces y ha encontrado esto. ¿Por qué han sacado, por qué han votado al personal de la caja que ha estado haciendo este informe? ¿Qué hizo? Las razones del cese de estas personas es por quebrantamiento del reglamento interno de trabajo. La caja ha despedido a dos personas del equipo de auditores y el gerente general empezó la entrevista contándonos los presuntos problemas personales del jefe de la OSI. Una persona con reconocidas credenciales profesionales por lo que hemos podido averiguar. Esperamos que el señor Contralópez una vez le dé trámite, se siente un ratito a mirarlo y lo lea y le dé trámite porque este tema ya debería estar en la fiscalía para calificación. Así está, esta caja de sorpresas con un informe que habla de presunta corrupción bajo la gestión de un hombre varias veces cuestionado y muy cercano a Susana Villarán. La vieja práctica de descalificar al mensajero y poner a un costadito todo lo que tiene que ver con los hechos, con los documentos o con lo que se pueda aprobar este informe, terminó de elaborarse el 30 de abril de este año. Por esos días precisamente un reportaje periodístico arremetió contra el funcionario que lideraba el grupo investigador. Se le atribuyeron hechos que según todo indica ni siquiera eran suyos, sino de un homónimo. Tres personas, según hemos constatado, con el mismo nombre aparecen con las mismas denuncias. Pero bueno, yendo a los hechos, no deja de ser extraño en todo esto el privilegiado papel que parece tener Andrés Muñoz, el amiguísimo, por supuesto, de José Miguel Castro. Primero, un crédito para un fin que no cumple el dinero, luego pasa a su cuenta personal, todo acreditado en este informe. Un hombre que apenas paga los intereses de la deuda y sin embargo se le hace un segundo préstamo. El objetivo de la construcción, por supuesto que sigue sin hacerse y encima con todo eso lo llaman para que sea el negociador de los bonos. Muy, pero muy raro todo esto. El informe, como dijimos, no es un reportaje periodístico, es un informe de la Contraloría donde nos informan, se encuentra en una etapa de revisión, digamos, para proceder luego con las acciones que demande la ley para cada caso. Estaremos esperando esas conclusiones. Nosotros ahora hacemos una breve pausa en el programa. No se mueva. Más adelante, reveladores certificados de estudios escolares de la congresista Zenaida Uribe. No se lo pierda. Ya volvemos. Ahí está, ¿no es? ¿Se ha visto? La coca se... hay que sacarle el tallito. Este es para disolver la coca. Ahí pruebe. Ya, muerra. Un pedacito, un pedacito. Chiquitito, no, muy grande. Y ya, ahora tírese su vuelo. Con mucho cariño y respeto, general, ¿usted está loco? Sí, loco de amor por mi pueblo. ¿Loco de amor? Otro secreto de Zenaida Uribe al descubierto. ¿En qué fecha usted, en sus manos, tuvo por primera vez el certificado de haber concluido sus estudios secundarios? Yo he terminado quinto de secundario. ¿En qué año? Luego he tomado, obviamente, he tenido que ir a dar mi soto de los cursos. Luego he tenido que ir a dar mi soto de los cursos. ¡Suscríbete al canal!